Música Hola a todos mis niños, a nuevo video de mi canal Otro video de New York Si, todavía siguen Hoy es el día 4 ya Si no me equivoco Entonces decidí otra vez Dividir el día Ayer el video que vieron antes Solamente de Color Factory Y ya hoy entonces vamos a ir a The Vessel Chelsea Market Y otros lugares Entonces empezamos el día En The Vessel Lo voy a llevar conmigo, les voy a contar mi experiencia Si vale la pena, si no Subí todos los calones y así Si van a venir Tienen que reservar por internet Ya que tiene una máxima capacidad de persona De 700 personas Y por eso quiere reservar Pero miren un poco Mi energía hoy está en serio Pero ahora llegamos Al último Ya es como que uno de los topes Donde ya Es la parte más alta de la persona entera Algo bueno que yo pensé Que iba a estar como que full lleno Pero hay muchísimo Como que de los caloncitos Y de la palabra y eso Como que está completamente vacío Miren por ejemplo Ahí está completamente vacío Por aquí también Por allá también Como que hay muchísimas áreas todavía vacías O sea que tampoco es que No se puede lograr ninguna foto Y uno está incómodo Miren el behind de las fotos Es como 10.000 fotos en dos segundos Ahora con zoom Primero de lejos Después zoom Debo admitir Que es más chula La idea Y las fotos que uno ve A lo que es Sorry Si a alguien Le pareció Esto lo más heavy del mundo Pero Por lo menos es gratis O sea no te cuesta nada Vení a tirarte tu foto Y ya Y la vida es lo diferente Porque de verdad Es impresionante Digamos que en general El diseño que es chulo Pero No sé No me mato Al principio Mamita Como que dudosa Duce el metro No Pero ya no decidimos Solta el miedo Y empezó a usarlo Lo voy a enseñar un poco ahora De En sí como es Allá arriba Es donde uno compra la tarjetica Cuesta un dólar Y luego lo recargan Creo que como dos dólares Y algo de centavo Usarlo Al final Es como súper fácil Simplemente Vayan leyendo los letreros Y van A donde le digan Para que no crean Que era medio rica dominicana Que también se dañan El calero el eco Que nunca funciona Ok ahora Llegamos a Italia Mi único Como que lo único Que yo tenía anotado 100% Antes de esa vez que venía Desde la última vez que vine Es que tenía que venir A comer pasta en Italia De verdad Es la mejor pasta Yo la probé cuando tenía 14 Creo En el 2014 Algo así No Como cuando tenía 17 Unos gnocchi De salsa de limón Y pistachos Señores Yo no les puedo explicar La mejor pasta Que me he comido en mi vida So voy a ver Si la tienen todavía Y les voy a enseñar Un poco del lugar Todo está dividido Por áreas Como que el área De vegetales El área de pasta El área de carne El área de pescado Como que todo se divide así Y tú vas por área Y vas pidiendo lo que quieras Ahora subimos Como al rooftop Que se supone Que está decorado Súper bonito Miren esta belleza Esta gente Son como un chumperrito Yo les pedí Que cada la prostita Esto por dos segundos No Ok Gracias Eran ravioli Relleno de ricotti Y espinaca Con dique Lemon Butter Y pistacho Yo sé Por el nombre Ya saben No es vegan Whatever Me lo voy a pedir Porque mi recuerdo De la última vez Que yo vine Es esa pasta So la voy a pedir Y ya no lo voy a meter Es de la misma mía Pero yo no lo voy a poner Más que eso Porque verdad Tampoco así Ya salimos de comento Se va muy al Chelsea Market Pero antes de salir Entonces vimos el Flatiron No sé Como sabe que se llame El edificio aplastado Y mírenlo aquí ¿Amanha? ¿No quieres? ¿Dónde? ¿Dónde? No, es mi abuela No es mi abuela No es mi abuela No es mi abuela No es mi abuela Ibas a un chiste Fuera de lugar ¿Adivina qué? Mira para la derecha Y yo preguntaba ¿Qué papi se quiere? Si quieren otra vez Miren Esto de caminar Yo creía que eran los tenis El problema Ahora las sandalias También me están doliendo Ay, traen un pantufla Traen los zapatos más cómodos Que ustedes tengan en el closet Lo que estén desbaratados Si vienen para acá Porque miren, de verdad Esto es sádico Por suerte Hoy No, ayer por primera vez Lo usamos Pero ya hoy Como que chilling En un momento Dijimos ¿Por qué vamos al tren? Porque vamos a caminar Sádico Pero igual Si no hubiésemos usado el tren Yo ya tuviese acoté en la casa Es curado Ahora volvemos a Chelsea Market Yo no sé Si la otra vez que vinimos Yo le enseñé algo Porque tenemos que subir a Alicia Porque realmente Fue como corriendo Ahora vamos a pasar Y ahora tampoco Tampoco le voy a enseñar Creo porque Vamos a ir un tour a Google Entonces Google Entonces allá no podemos grabar Ojalá no le entierre una foto Y le enseñaría la foto Si se lo voy a enseñar De afuera Cuando salgamos Pero el punto es Que vamos a cenar aquí O sea que ya para la cena De noche Ahí sí quizá le enseñe Un poco más Que ahora Y estas son las oficinas Pero como les mencioné No No podemos grabar adentro Es el único trato Le voy a enseñar Ahora en la esquina Lo grande Que es para atrás Porque de verdad Tú estás ruido Lo grande Uepa Desde esta esquina Pueden apreciar un poco más Lo grande que es Llega hasta la otra cuadra Miren el edificio Como sigue hasta atrás En Chelsea Market Hay como un restaurante de tacos Y me dijeron De este Que di que con nopal Di que un cactus Yo no tenía hambre Como para pedirme un taco Pero Para probarlo Para ponerlo en el video Un taco De Cactus Dota demasiado heavy Miren Se voltea Según lo que yo haga Hello Ya el siguiente día Al final Yo como que Morí ayer O sea Después de Google Llegué a la casa Y Caduqué No tenía energía Ni para Ni para nada Ni para contarles De Google Nada Pero ya el siguiente día Entonces de camino Al apartamento Donde se está quedando Mami, papi, Alice y Amir Yo me estoy quedando En otro lugar Voy a contarles un poco Cuando tú entras Es como que Full Muchas Como que Oficinas En el edificio Y No No traten de entrar Porque cada Ve que tú pasas a un lado Es como un carnet O sea que no van a llegar a ningún lado Lo que más me sorprendió Lo que más me sorprendió Es que dentro de las oficinas Tú puedes ir de una a otra En patineta En cada piso Había como tres estaciones Para guardar la patineta Llena de patineta Que tú te montabas Nos montamos Y tú ibas como que De un lado de la oficina Al otro lado En patineta Chilling Y entonces también Cada piso tiene un tema Por ejemplo Había un piso de galaxia Había un piso de lego Había un piso de Naturaleza Como que cada piso Tiene un tema Lo que estaba demasiado heavy En cada piso también Había un cubículo Como si fuera de abeja Para tú dormir Hay cubículos cerrados Para tú hacíamos una telefónica Y que nadie te escuche Hay gimnasio Hay una pared de escalar Hay silla de masaje En cada piso Hay como cuatro cocinas Llenas de snacks Frutas Bebidas De todo Que tú puedes coger gratis O sea Tú estás trabajando ahí Y tú puedes comer Todo lo que tú quieras gratis A ellos le dan comida Deseño y cena gratis O sea Como que incluida Dentro de su pago Algo súper random Es que ellos tienen Una pared Llena de Como que stacks De cargadores O sea Si tú trabajas en Google Y a ti se te quedó Tu cargador Tú vas ahí Y con un cargador gratis No tienes que comprarlo O sea Señora Una locura Hay como tres terrazas Dentro de la oficina Hay cerveza O sea Tú puedes ir Y con una cerveza Servirte una cerveza En el trabajo Hay un salón de juego Que tiene Mesa de billar Ping pong De la maquinita Esta de basket La maquinita De bailar De De todo Tiene videojuegos O sea Literal Tú puedes vivir allá He sueñado En el final Pero estoy llenísima Porque me comí Como Diez pancitos De lo de la entrada Y dos pedazos de pizza Y después Yo estoy mala O sea Yo ni quiero llegar A casa a pesarme Yo tengo miedo De pesarme Pero ahora Me voy analizando Me voy a comer Parle chocolate Ahora Por más lleno que yo estoy Nunca se dice Que no es un chocolate Señora Yo no aguanto Está lleno Uno Ay Puedo respirar Nosotros teníamos Cuatro Unitas Eso es lo que uno se gana Cuando uno viene arriba Que conocen a ver Miren estos oreos Son como de chocolate Y relleno de menta El final de verdad Están demasiado buenas Porque tienen pila De relleno de menta Ok Hoy realmente casi no he grabado nada Pero para explicar un poco De lo que hicimos Fue que fuimos a conocer La parte del Bronx Y Fuimos con un amigo De mi papá Que fuimos a comer A un restaurante Fuimos Como que a dar una vuelta Para allá Luego donde un tío Y ya entonces Ahora Regresamos Ya por la Manhattan Y vamos A Un show en trotto Y vamos a ¿Cómo que se llama? Pretty woman Entonces Le voy a contar Le voy a enseñar un chingo adentro Le voy a contar Si es bueno o no Vamos a ver Yo nunca he visto la película Mami empezó A explicarnos lo que era Pero vamos a ver si es heavy No ahora Mira como que es ¡Oh! ¡No! Y ya salimos de Broadway De Pretty Woman Y fue muy chulo Mi expectación estaba Donde que es súper bajito Porque yo nunca vi la película Como que yo no soy muy fan De los musicales Pero de verdad Estuvo muy chula Y Como que aunque no haya visto La película Se entiende fácil Entretiene Las canciones son chulas Aunque tú no te la sabes Pero realmente valió la pena Fue muy heavy Vámonos de aquí Que hay mucha gente ya ¡Ay! ¡Se va a caer! ¡Ay! Son las 11 de la noche Y aquí está todo el mundo Shopping Incluyéndonos Como si fuera Las 3 de la tarde ¿Qué tal? ¿Estás haciendo muerto? Aquí está Esto es lleno de gente Así que comprando Caminando ¡Chilling! Como que de día Como que Miren la cantidad Miren por favor Miren Como si nada Y ya son las 11 y 40 Y seguimos en la calle Todavía Nos paramos ahora Como en un supermercado Y compré unas gummies Y me pasé Y me pasé Como que es demasiado dulce Pero Seguimos caminando Seguimos en la calle Sigue gente en la calle Ya obviamente Bajo un poco más La cantidad Pero si todavía Siguen personas caminando Que no es como Que está desolado Y eso Pero todavía faltan 9 calles Para yo llegar a donde voy a dormir Olvide cerrar el video ayer Ya Hoy es el otro día Hoy es El 4 de julio Happy 4th July El punto de que Tener el vlog del 4 de julio Es del vlog de ayer Y antes de ayer Pero olviden cerrarlo Espero que les haya gustado Que le den like Que se suscriban Que regresen En la semana Para otro video A ver Mua Chao